Es muy bueno, es muy bueno el momento. Yo le agradezco a... A Evelyn ya... ¿Cómo se llama? ¿Marta y Sassi? Sí, porque una cosa como... ¿Y qué es lo que quieren ustedes? Bueno, nosotros prácticamente... Bueno, se escuchan muy bien los gamos así, pero... ¿Pero tú crees que no conversé con esa gente? Sí, pero que la familia está desesperada. Sí, pues chucha tu madre, pero... ¡Pues hueona culiana! ¡Véntale a ti, chucha tu madre! ¡Pero no soy ordinaria, hueona! ¡Se fue Evelyn! ¡Se fue Evelyn! Es que verdad, no hay mucha transición, ¿eh? De la conversación muy...